Hoy en Cada Loco con su Tema El título viene bien Cacho Fontana Uno de los íconos en la historia de la radiofonía argentina Cacho Fontana Cacho, en prisas Esto es para Cacho Fontana El gran locutor El de Odol Pregunta Gracias porque Mar del Plata Lo nombró Ciudadán Ilustre Hablas de la Maris de Alpar Yo era chica Y mi hermano ponía la radio En el Glostora Tango Club Ay Cacho Fontana Cuantos recuerdos Cuantos recuerdos De ese gran locutor y animador Un abrazo grande Y que sigan los éxitos Y gracias Radio Brisas Gracias por traernos a Cacho Fontana Bueno ¿Dijo el nombre de la señora? No Muchas gracias señora Por su llamado Por los recuerdos Y gracias a Brisas realmente Muchas gracias Buenas tardes señor Cacho Fontana Buenas tardes Señor Estoy tan emocionada Lo conocí cuando tenía ocho años Que fuimos al teatro En Buenos Aires Me emocionaba Que ya ni sé lo que digo Lo que hablo No me sale Se me va la voz Tenía ocho años yo Y me acuerdo de eso Tan lindo Y esos tangos que pasó Hoy Me emocionó Divina Está divina la radio Todos los días Tienen que pasar eso Muchas gracias señora Muchas gracias Diego Gastón del Valle Que es la persona que tengo a mi derecha Que está en el micrófono Y la nota la vamos a hacer en vivo En nuestra 98.5 En nuestras brisas de Mar del Plata Para tener la primicia de la nota Tener la primicia usted Cacho Claro no Me voy a dar la primicia Me va a dar la primicia ¿Cómo le va? Y me emociona mucho Escuchar a sus oyentes Como me emociona estar sentado aquí Al lado suyo Por todo lo que sabemos Que significa Cacho Fontana Para la radio Creo que es Es el señor radio Y es un privilegio para mí Tenerlo En mi programa Y estar en su programa Porque Yo hubiese pagado a lo mejor Para estar un ratito sentado acá Y usted Por cuenta suya Me invitó a compartir el aire de brisas ahora Le agradezco todo lo que me ha Pero para mí Yo creo que esto es lo que debemos hacer Es algo que Que lo venimos practicando Desde hace muchísimos años Sé lo suficiente de su vida Como para decir lo que acabo de decir Pero quiero saber más Cada loco con su tema Quiero saber la vida de Cacho Fontana A través de todas esas canciones Que marcaron su vida Y por ahí Irnos hasta su casa Cuando usted no era Sí, era cachito Palesce En ese momento Y escuchaba Y empezaba a descubrir Las primeras melodías Las primeras canciones Seguramente A través de sus padres Más que a través de mis padres A lo que me lleva A mí A descubrir Cuál era El motivo O cuál fue En definitiva El motivo De mi vida Que fue Las voces Que me llevaron A escuchar Aquellos Aquellos programas Muy De chico Naturalmente Desde que uno tenía Conciencia de la radio Y Y bueno Y descubrir Que lo más importante De todo lo que escuchaba Era las voces Que distinguían A cada uno De los medios Que estaban En el aire En ese En ese momento Y corriendo el diablo Corriendo el diablo Naturalmente NR1 Radio El Mundo de Buenos Aires Con todas las formas NRX LR Y después la música Sí La música Obviamente Pero La música La descubrí Cuando Cuando fui Cuando crecí Y cuando Ya del De la esquina Tradicional De Vietes Y Ola Barría En Barracas Pasamos Con el pantalón largo A Suárez Y Montes de Oca Que era la banderita Y ahí Ya entramos En la música Y en el Y en el baile Y en el ejercicio De ese maravilloso Maravilloso Tiempo de vida Que era Esas experiencias Primeras Donde Aprendíamos a bailar En la Plaza Colombia Y Y bueno Y bailábamos entre nosotros Que era Precisamente El origen Del baile Y el origen Del tango La mesa de un café Era el punto de reunión Templábamos los tres En el naife Nuestro humor Diez años Fueron nuestros Marchando Como amigos Diez años Son testigos De muestras De valor Y fue más De una vez Que al llegar Al buen salón Soplaron Por los tres Vientos De provocación Diez años Que nos vieron Juntos Por la misma huella Confiados en la estrella Que nos acompañó En ese momento Le empieza a importar La música Cacho Cuando empieza A ir a comprar Sus primeros discos Por ahí ¿Cuáles eran Esos discos? ¿Cuáles eran Las primeras melodías Que esperaba Para salir a bailar? Más que Eran otros tiempos Eran otros momentos No La música Ir a comprar Un tema ¿Dónde lo pasábamos? Nosotros no teníamos Si éramos Era todo Era costoso Era todo limitado Yo iba a la radio Con mi padre Cada loco Con su A las A las Ediciones nocturnas De Radio El Mundo De Radio Splendid De las cadenas principales Y bueno Ahí veíamos A los Claro A los intérpretes en vivo Lucía Marcó Y Rafael Díaz Gallardo Tienen el gusto De presentar Por Radio El Mundo A la orquesta De Alfredo Grange Cantando Oscar La Roca Volvamos a empezar De Álvarez y Manabel Pero nunca pensábamos En comprar Un disco Ni un CD Ni nada por el estilo Porque no No era costumbre De ese momento La costumbre Era Escucharla La radio La radio era todo Y si no Al vivo Cacho Fontana Y por eso le digo a usted La importancia Del pase de barra De pibes Al largo Al pantano Pues los pibes nacen Con pantano largo Y este es también Otra de las De las cosas Que habíamos Que habríamos que contar Y hablar sobre el tema Pero bueno Y ahí conocemos la música Y ahí nos da La música y los ritmos Y ahí es como Comenzamos ahí A los clubes Donde están las grandes orquestas Que nosotros conocemos A través de las radios Y los discos Los escuchábamos En unas En unas No sé como Llamarle hoy Que 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 En una Un aparato Muy Que no No puedo recordar Ahora Este La La Nominación Pero bueno Había una selección De discos Que uno Uno elegía Los temas Ponía una moneda Y venía ya Ahí Es el avance Más grande Que hemos tenido Una Bueno Puede ser Pero Ahí es donde Hicimos el avance Más grande Más grande Más grande Más grande Adiós, pampa mía, me voy, me voy a tierras extrañas. Adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y cañadas, la pera donde he nacido. Y no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepan que al irme dejo la vida. Adiós, dejo la vida y adiós. Una canción por ahí que los lleve a recordar a sus padres. ¿Silbando alguna canción, cantando alguna canción en su casa? No, no eran tiempos aquellos, no eran tiempos. Parece mentira, pero nosotros, no es que pocos sabíamos, era otro el trato en la familia. Era otra cosa el padre y era otra cosa la madre. Y había otro tipo de relación, otro tipo de acercamiento. Había mucho amor que tal vez no se expresaba, que se sentía de una manera, pero no se expresaba a través de lo que es hoy la comunicación. La comunicación es distinta. El amor que yo siento por mis hijas y lo que yo les puedo decir, y lo que ellas me pueden decir a mí, me pone en una situación de disfrutar, de gozar y de sentir y recordar cuántas cosas yo no supe, cuántas cosas no supieron ellos, o cuántas cosas no nos dimos que nos hubieran hecho todavía más felices. Pero con lo que teníamos, éramos muy felices, porque no teníamos nada, nada más que vivir el tiempo aquel, que no tiene con este ningún tipo de acercamiento, ni poder encontrar las palabras. Simplemente que era otro mundo, se puede decir, no solamente eran otros hogares, o otros tiempos, o otras familias. Había mucho amor. Yo no, yo supe de dónde es el origen de mí, de mi apellido. Mis abuelos eran albaneses y pasan por Bari a Potenza. Entonces, esto es todo lo que sabíamos. Cuando yo voy a hacer los trámites para la doble nacionalidad, me encuentro con gente de Italia, bueno, que me hablan de los paleses y ahí ubicamos que los paleses son de Potenza, de Barile, ahí viene el tema. Pero el tema fundamental es, para darle una idea, cuando yo voy a ver, invitado por Nicola Di Bari, a sucio a Bari, cuando llego al aeropuerto, el aeropuerto dice, Bari barra palese, mi apellido. Naturalmente, en esos tiempos, los apellidos se elegían. Ellos pasan y por el primer, por el lugar de pase, de país, ellos erigen Barile. Ahí tiene que haber empezado. Esto es lo que yo imagino. Porque también mis hijas se llaman Fontana, de segundo nombre, para recordar la historia de una persona, de un personaje que nos dio todo lo que hemos podido alcanzar hasta ahora. Entonces eran otros tiempos, muy difíciles de explicar. Eran los días, de un lindo arco iris, se iba el invierno, volvía sereno. Brillaban tus ojos, de luna y estrellas, mientras una mano rosaba tu piel. Te volvía loca, el olor de las flores, la noche brillaba, con sus mil colores. Tendí de la yerba, como una que sueña, primero eras niña, te alzaste, ya otra. Tú, ahora te ves más grande ya tú, eres ya mucho más fuerte y segura. Ha iniciado la aventura. Y aún es muy niña tu amiga de ayer, que se reúne en grupo a jugar y sueña también rayo de luna. Vives la vida, de chica importante, porque a quince años, tuviste un amante. Y un día sabrás, que cada mujer es madura, en la época justa y en justa mi vida. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Y sí, eran otros tiempos, nos está contando Cacho Fontana hoy en Cada Loco con su tema. Y eran otros tiempos, los tiempos del arcoiris, nos canta Nicola Di Bari. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Tiempo y espacio son valores infinitos. Cada Loco con su tema, en un segundo, puedes volver a revivir recuerdos que jamás se borraron. Hoy, Cacho Fontana. En aquellos tiempos, a este Cacho Fontana que ya está en el Facebook. ¿Cómo te llevas con esto de internet, con la música también a través de internet? Bueno, yo me arreglo porque yo compro lo que necesito. Cacho Fontana. No hago ningún trabajo particular para no... Y no tengo una relación muy fluida con los medios, con estos medios. Confieso que no. Pero, de cualquier manera, son mis hijas las que realmente me dan a mí un conocimiento. Y más, lo que me sorprende son los nietos, que tienen nueve y ocho años. Manejan esto como si fuera algo que nació con ellos, que esto es la verdad. Por eso los mundos son muy... 77 años, son un montón. La señora hoy, de 81, me decía cosas. Y habla con una voz. La señora que tiene la voz no tiene la voz de 81 años. Era una voz realmente clara, brillante, que se la escuchaba muy bien. Mi estimado colega, muy difícil de explicar en poco tiempo toda una historia muy apasionante, que son los tiempos y las transformaciones que ha sufrido. No que ha sufrido, que ha gozado el mundo. Cada loco con su tema. Cacho Fontana. Que ha sufrido en lo que ha quedado y que no ha avanzado. Y ha vivido de lo nuevo que se ha heredado. Porque que yo en este momento, por la cámara, pueda saludar a mi familia, que está en Madrid, y saber que el saludo que le estoy haciendo por esa camarita, y yo estoy hablando con usted en Mar del Plata, no sé con qué agradecerlo. Yo siempre pensé que mi relación con Troilo, por ejemplo, para poner un símbolo, ¿no? Yo decía, yo decía, qué importante va a ser cuando tenga hijos, o compartir. Mi hija mayor, sí, que también está en España, que también está en Ceuta, y que la saludo, ¿no? Aprovecho. Ella sí, ella creció en Radio El Mundo, en un momento en que yo comenzaba, y la mamá, que está también con ella, que es una locutora que... una... hermanas locutoras, Dora y Estela Palma, ella se llama Estela por Estela Palma, una locutora histórica de Radio El Mundo, y se llama Nieves por mamá. Ella sí es la más cercana al tiempo aquel. Por lo menos andaba a UPA de Troilo. Y bueno, después vino la vida, y la vida fue... pero ella tiene un conocimiento mucho más profundo, con 54 años, a los 31 que tienen Lumi y Antonella. Hoy, en Cada Loco con su tema, un ilustre de la radiofonía argentina, el legendario locutor, Cacho Fontana. Parte por parte este negro, 43, entre todos es mejor, 43, por su tabaco y su narco, por su filtro y su sabor, 43, todos lo quieren por bueno, todos lo quieren por fiel, aquel que se fuma un negro, prefiere, 43, 43, tomá Cacho, 43 negros, ¡qué gran cigarrillo! Cacho Fontana, poniéndole su voz inconfundible ahí, en uno de los tantos comerciales que hizo para las radios argentinas, en esta entrevista que le hicimos en su propio programa, en Mar del Plata, en Radio Brisas, le teníamos que dar la primicia de su propia nota a Cacho, y hoy lo tenemos en nuestro aire, en Cada Loco con su tema, hablando solamente de música, de las cosas vividas, a través de todas esas canciones, te invitamos a que te quedes, porque después de estos comerciales, en apenas 3 minutos, seguimos con el señor Radio, seguimos con el señor Cacho Fontana. Hoy, en Cada Loco con su tema, un ilustre de la radiofonía argentina, por más que le den vueltas a la semilla, la ganancia está en el ritmo, hoy, el legendario locutor, Cacho Fontana, elige sus mejores canciones, y nos cuenta todo sobre ellas. No son 4 o 5 canciones, yo lo dividía en dos, una es Serenata a la Luz de la Luna, Es un tema que me marcó cuando vi la película, Música y Lágrimas, y... Son momentos. Música y Lágrimas, 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 que uno ha vivido y otro es responso el tema de Troilo, que él lo hizo en media, cuando sintió que moría Manzi este lo hizo en minutos, en momentos y yo tuve la fortuna de poderlo estar muy cerca de ese momento y bueno, quedó para mí como una de las creaciones que si uno escucha el tema hay un volumen de sentimientos y de amor muy grandes que Troilo tenía por su amigo Manzi esos son los dos temas además de haber escuchado todo lo que escuché yo y lo que uno ha vivido pero no me animo a dar más que estos dos porque ninguno de los dos tiene referencias a pasajes afectivos donde tenga que ver la mujer yo no tengo... parece claro, ¿no? parece que no es común te estás escuchando cada loco con su tema los personajes más destacados de la Argentina en un solo programa toda una vida me estaría contigo dos o tres días antes de que se fuera Sandro yo lo escuché por la radio a usted y arrancó el programa directamente con una nota usted hablando por teléfono con él y yo escuchaba y sabiendo a lo mejor que no era una nota en vivo rogaba que fuese en vivo porque lo escuchaba tan bien a Sandro y a usted hablando hasta que usted entró y dijo nota grabada en tal día en tal fecha yo lo único que le puedo decir a usted que no lo dije por este medio es que yo me animé a entrar en el Congreso y me animé a verlo contra lo que me fueron diciendo los diferentes personajes que encontré en el camino que eran de ceremonial que eran muchachos jóvenes que creían que Sandro era aquel que habían visto meses antes aquel hombre gordo aquel hombre con los pómulos hinchados y demás y fue tal el sufrimiento fue tal lo que él atravesó que no podía ni pararse que al final le hacen un proceso de embalzamamiento que recupera la imagen de él de muchísimos años atrás Roberto en fotos que no sé si no hay era un galán en el cajón me llevé una impresión de verlo como una de las mejores veces que lo vi fue con la paz de la muerte y de la manera en que pudieron recuperar no solamente no es un embalzamamiento para para mantener como se lo hizo a Eva Perón sino era simplemente para que él aguantara ese cuerpo aguantara estar dentro de de ese cajón y mantenerse el tiempo necesario para el velatorio imagínese como realmente estaba este Roberto sufriendo hasta el momento que que dio la adiós es una canción de Sandro ponemos ponemos por ese palpitar que tiene tu mirar yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando simular tan solo una amistad mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar yo te amo yo te amo tus labios de rubí y de rojo carmesí parecen murmurar mil cosas sin hablar y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más total que más me da ya sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar yo te amo yo te amo yo te amo por sobre todas las cosas del mundo tus labios de rubí y de rojo carmesí parecen murmurar mil cosas sin hablar y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más total que más medallas sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar yo te amo yo te amo yo te amo te gusta todas ¿no? realmente la verdad que lo llamaba por ahí como a tantos otros programas y amigos lo llamaba él instantáneamente al programa de radio le decía quiero salir al aire sí, sí y era lo que lo que confundía realmente a todos los porque no solamente él no no llamaba por ahí a Antonio o no me llamaba a mí o no no llamaba a Larrea por poner tres personajes pero sí llamaba a los chicos a los que están en las radios que él recorría y se enchufaba con algo importante y él llamaba era un tipo muy especial realmente muy especial muy único y bueno hoy está en paz pero estás escuchando cada loco con su tema hoy el título me viene bien Cacho Fontana uno de los íconos en la historia de la radiofonía argentina por más que le den vueltas a la semilla la ganancia está en el rinde y el rinde está en decante Cacho Fontana el legendario locutor elige sus mejores canciones y nos cuenta todo sobre ellas Cacho Fontana canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo ariel ariel ramírez como suena este piano no para mí este las manos de ariel eran las mejores que podían tener el piano de ariel en la historia de la historia Las manos de Ariel Ramírez Eran las mejores que podían tener el piano Lo dijo Cacho Fontana Está en cada loco con su tema Y esta es la pregunta que viene a marcar un poco el final Que nos vamos acercando al final del programa Cacho La canción que le hubiese gustado escribir a usted Por la letra, por la música Esa que escuche y diga está hablando de mí Si yo hubiese podido escribir esta canción No sé Uno se siente protagonista de los temas que escucha Más con los temas que hablan del Porque mi relación con los autores ha sido muy profunda Me acobardó la soledad Y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas estuve de llorar sintiendo junto a mí La burla de la realidad Cada loco con su tema Yo he tenido la oportunidad de disfrutar de ellos Más allá de las necesidades profesionales Esto es un hecho importante Uno hubiera querido escribir todo lo que escribió Espósito Todo lo que escribió Contursi Todo lo que escribió Mansi Todo lo que escribieron Estocátulo Y qué sé yo Detrás de cada uno de nosotros Hay una historia que te va a interesar conocer A nuestra manera Cada loco con su tema Los personajes más destacados de la Argentina En un solo programa Una vez estábamos haciendo una nota Y después del último café Que también es un tema Que ganó un festival de la canción Que yo hice por televisión Y que él me dijo que era realidad Al momento en que Que el tango habla del café Que me contó y me pintó la realidad Del momento El inolvidable Llega tu recuerdo entorbellino Vuelve en el otoño a atardecer Miro la garúa y mientras miro Gira la cuchara de café El último café Que tus labios con frío Y dieron esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén Te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un rencor Sin por qué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me vi tu validad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Llovía y te ofrecí El último café Recuerdo tu desdén Te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Lo nuestro terminó Dijiste un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el olvido El vértigo final De un rencor Sin por qué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me vi tu validad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Llovía y te ofrecí El último café Un buen rato juntos Un minuto de calma Un minuto de calma Una sonrisa sincera Cada loco con su tema Valoremos las pequeñas cosas En estos tiempos tan veloces Rápidos Tan fugaces Este programa propone Un tiempo de calma De sensibilidad De cosas lindas Vividas a través de la música Y usted contó algo En su programa Con Guillermo Coppola Y con Diego Maradona Que se asomó por una ventana Y me gustaría que Puedan escuchar esa historia No, yo le fui a agradecer A Diego el hecho De que Mis hijas se declararon Me declararon a mí Que eran Hinchas de Diego Yo no tenía acercamiento A Diego Y le pedí a Muñoz Que Que En el viaje a México Me trajera dos fotografías De él Redicadas a las nenas Y tenían 10 años En ese momento Entonces Pasó el tiempo Y El que Realmente me las entregó Fue Guillermo Coppola Y Con una camiseta Con la 10 Este De Diego De la selección De aquel momento Y yo fui Al mes A agradecérselo Junto con Coppola Coincidió un viaje A Nápoles Y ahí lo conocí A Diego Tuvimos unas horas Simplemente Y lo acompañé Y me invitó a comer Yo me iba Porque estaba muy Muy cansado Bueno Me quedé Fuimos A Marequeare Y Y bueno En medio de policías Y gente que lo cuidaba Y demás Y llegó un momento Que No sé Me dice Cacho Venga Y Nos metimos en un salón Que era parte del restaurante Que estaba Sin gente A oscuras Y en el fondo Había una ventana Y en la ventana Yo vi luz Y Y la oscuridad del mar Y todo Y cuando nos acercamos Me dice Mire Entonces Miré La escena Un barquito Un remo La arena Y el agua Me dice Cacho En esta ventana Se cantó por primera vez Marequeare Esto Dicho Tal vez Por otra persona Es un Un recuerdo Que realmente Llama La atención Pero que Diego Se haya apartado De su vida Conociéndome recién Llevarme Y de Yo no sé cuánto Pueda haber protagonizado Un momento De Diego En que no hablara De lo que él Tiene Casi la obligación De estar hablando Como siempre Y nunca como una persona Pero en ese momento Era la persona Y lo viví yo Y se lo agradezco Hoy Amarecchiare Amarecchiare En cestada Amarecchiare 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 Estas de Carulín Que me quiten lo bailado Lo tuve a Cacho En mi programa Y él me tuvo a mí Como invitado En su programa Muchas gracias Bueno Muchas gracias A usted Y que tenga Muchísima suerte Con el programa Un saludo Que Que podamos tenerlo mejor Todos Un gran abrazo Y un gran respeto Para todos Caño Cuarenta y tres negros Qué gran cigarrillo Por más que le den vueltas A la semilla La ganancia Está en el ritmo Un gol por estudiantes De La Plata En Santiago de Chile Luego del partido De la noche En instantes Y en primicia Para Riamani Y el Fontana Cacho Fontana De la noche De la noche